Los daban casi por muertos hace unos años, pero han resurgido de sus cenizas. El PSOE ha sido el partido más votado en estas elecciones generales de este domingo. Es la primera vez en 11 años que ganaban unas elecciones. Antes de este 28 de abril se ha dicho y con razón que eran las elecciones más decisivas y las que existía mayor incertidumbre. Y no se equivocaban, al igual que no se han equivocado las encuestas. En esta ocasión no han fallado. También destacar la alta participación en estas elecciones. Más de un 75% de la población fue a votar. Y ahora sí, vamos con los resultados de estos últimos comicios generales. Como decía, el PSOE, el partido más votado, con 123 escaños en 2016, solo tenía 84. De Bacle, en el Partido Popular, pasan de 137 escaños en 2016 a tan solo 66. El gran beneficiado de esta situación, Ciudadanos, que tiene 57, cuando en 2016 solo tenía 32. También datos bastante malos para Podemos, para Unidas Podemos. En 2016 tenían 70 escaños, ahora tan solo 42. Y como ya vaticinaban las encuestas y como ya vimos en Andalucía, Vox entra en política, entra en el Congreso con 24 escaños. Aunque muchos menos de los que ellos imaginaban o esperaban. El rompecabezas, antes de estas elecciones generales, era para los ciudadanos. ¿A qué partido votar? ¿A qué partido de izquierdas o de derechas votar? En 2015 ya lo vimos, la división de la izquierda con dos principales opciones, PSOE y Unidas Podemos. Ahora lo hemos podido ver, la división en la derecha con Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Pero ahora el rompecabezas es para Pedro Sánchez, para el PSOE. Ellos tienen la llave para gobernar, pero no tienen mayoría suficiente. Hoy ha dicho, hoy lunes, la ministra Carmen Calvo ha dicho que aspiran a gobernar en solitario. Pero para ella necesitan apoyos para una investidura. Con Unidas Podemos no llegan a esa mayoría absoluta, necesitarían a Esquerra Republicana. O una opción de sopa de letras de PNV, Bildu, Compromís, Coalición Canaria e incluso el partido de Revilla. Aún así yo creo que les quedaría un escaño, una abstención de Esquerra Republicana. Tendrán que negociar. Otra opción posible que se puede dar, gobernará Pedro Sánchez con Ciudadanos. Ahí sí tendrían la mayoría absoluta. Anoche en Ferraz, cuando Pedro Sánchez salió a celebrar la victoria, toda la gente afina al PSOE acudió allí. Le decían con Rivera no. Él dijo que se daba por enterado, pero en ningún momento ha cerrado puertas a nada. El que sí había cerrado puertas era Albert Rivera, Ciudadanos. Hasta ahora habían dicho que no iban a pactar bajo ningún concepto con Pedro Sánchez, con el PSOE. Pero hoy ha dicho José Manuel Villegas que están abiertos al diálogo. Hoy dicen blanco, mañana dicen negro. Otro de los rompecabezas, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Han conseguido muy malos resultados. Ayer en su rueda de prensa, ninguno de los dos llegó a decir, ni se vislumbró, que tengan intención de dimitir. Pero deberían hacerlo con los resultados que han obtenido. Como veis, pues de momento hay muchas preguntas, muchas incógnitas, pocas respuestas que se irán dilucidando en las próximas semanas, en los próximos meses. Mientras tanto, yo sigo preparando mi próximo rompecabezas. Así que nos vemos muy pronto.